Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Ramón Bernadó, estoy con mi amigo Pepe Díaz, yo para Helardo de Henares, para Centauros de la Alcarria y vamos a seguir hablando en esta edición, decimonovena edición del Festival de Sevilla De capa mala capa Iba a decir sinche Sevilla, estamos en Sevilla En un maratón de festival, ¿no? En el que estamos viendo cinco películas diarias Y hemos llegado al sexto día Ya, qué bien Pues nada, al sexto día Y vamos a hablar de las películas que vimos ayer La primera de la mañana es una película de animación My Love, Affair, Witch, Marias De Cygne Beaumont Que es una producción francesa, como no ¿Cuánto llevamos? Francesas todas En la que se nos cuenta las relaciones sentimentales de una joven Y que se llama Zelma A lo largo de su vida Y lo bueno de esta película, es una película de animación Es que tiene insertos musicales Y tiene también las explicaciones neurofisiológicas Neurofisiológicas hormonales De cada uno de los comportamientos humanos que se producen en la película Entonces, es la relación de esta chica Desde su infancia, su juventud Las relaciones que va teniendo De los matrimonios que va teniendo Y cómo van Diríamos Afectando a su neurofisiología Cada una de sus reacciones La película nos viene a contar Que toda emoción humana Tiene una explicación neurofisiológica y hormonal ¿Qué te parece a ti la película? Últimamente las películas de animación están entrando en la sección oficial Sí Por lo cual es de agradecer Que la industria cinematográfica de animación Entre en la sección oficial Ya hemos visto en otros festivales ¿Y el dibujo? ¿Te gusta ese tipo de dibujos? He dicho que era una película francesa Está hablada en francés Pero es una película letona Que lo acabo de leer ¿Y ese tipo de dibujos te gusta? A mí sí A mí me atrae Porque aunque es muy Muy de caricatura Muy de cómic Es muy Un poco simplista incluso Pero yo creo que Para el objetivo de la película Que es contar esas relaciones sentimentales Yo creo que cumple su objetivo ¿Y qué público tiene esta película? Hombre, esto es un público claramente adulto Un público adulto y muy selecto Yo creo que esto es una película Como mucho de Cinecruc Porque no creo que tenga distribución En pantallas Y es una película de festival ¿Llega a plataformas? A plataformas ¿Es la única película que va de festival en festival? Es posible Sí, de festival en festival seguro Porque tiene un público de festival A mí me debe ver Tiene un público cinéfilo Aficionado al cine Y puede ser que esté en alguna plataforma Y tenga visibilidad Pero yo no creo que llegue a pantalla ¿Y esa mina? A mí me gustó A mí me gustó A mí me pareció divertida Tiene momentos muy cómicos Y luego está muy bien Porque explica bien Yo creo que las relaciones sentimentales Sentimentales de Selma A mí es una película que me gustó ¿Y qué puntuación le das? Le di un 7,04 O sea que no está mal ¿La siguiente película? La siguiente película que vimos ayer Es Everybody Loves Jim Mira, esta película Vamos a comprobar que sea francesa Efectivamente es una película francesa Hablado en francés Entonces La directora Que es de Céline de Beau Es su primer largo Había hecho previamente Su ópera prima Efectivamente Y es una comedia Una comedia Que en el centro Es el personaje femenino Que parte de un fracaso El fracaso de una obra Un poco grandiosa Que pensaba construir en el mar Para depurarlo De microplásticos Y de plásticos ¿No? Aquello resulta ser un fracaso Y entonces La película empieza Con la historia de un fracaso Ella Por razones económicas Tiene que volver a Lisboa Donde murió su madre Y vender una Una casa que tenía Y ahí como comienza otra película Y ahí comienza otra película Es la película Es que es una comedia romántica Eso Encuentra a un personaje peculiar Sí Que la encuentra en el aeropuerto Encuentra a un antiguo compañero de colegio Un tío un poco excéntrico Y tal Que ha tenido Se cuenta durante la película Problemas psicológicos Y tal O bipolares Y bueno Y que ahí Se entabla entre ellos Pues una relación ¿No? Es el formato de comedia romántica Tiene esta también Unos insertos De unos muñequillos Que van Diríamos Expresando Los sentimientos De la muchacha ¿Y tú te crees que eso es ayuda? ¿O que es un lastreo para la película? No, no Yo creo que ayuda Yo creo que es la parte mejor de la película Porque Vale No A ver No como que desconecta de la película No, no, no Pero que te ayuda A los pensamientos de ella Sí, porque a veces Estas cosas que ocurren en la vida real ¿No? Que uno dice una cosa Pero piensa la contraria ¿No? O sea O que uno en algún momento Desearía hacer algo Y no lo hace Porque las convenciones sociales Nos lo reprimen Bueno, es una típica comedia Sí Y eso Lo mejor Lo mejor es Esos insertos De animación Que hay Y la protagonista Que es Blanche Jardin Que ya lo hemos visto En muchas películas También A mí la verdad es que me parece A mí no me convence Oye, a mí tampoco Yo la veo con la misma cara siempre A mí no me parece una buena tía Como que le da igual todo Como que va al banco Y le pitan el dinero Y se arruina Y después Se va a la casa de la madre Y allí no ocurre nada Sí ¿No? Y me pareció aburrida En la parte final De la película Sí La peli Yo además ya sabes Que tengo una cierta alergia A la comedia A la comedia francesa La verdad es que esta película No me produjo Una reacción anafiláctica grave Simplemente una leve urticaria Pero prometía mucho Con esas inserciones De animación Sí La peli promete Con pensamientos Pero luego Luego se queda un poco Se va Yo le he puesto un 5-0-1 Bueno, yo un 4-1-2 Vale Seguimos No, no, porque Porque es que me La apatía de ella Me terminó por aburrir Sí Luego por la tarde Vi yo una película Vera Que es una película De Tixacovi Y Rainer Fremel Que es una producción Italiana Y que Vera Vera es La protagonista de la película Ella interpreta Su propio personaje Ella misma En la vida real Ella es ella misma Y está marcada Porque ella es hija De Giuliano Gemma Que fue un actor De Spaghetti Western Muy conocido en Italia Guapo Muy físico Un hombre Extraordinariamente atractivo Efectivamente para la época Y entonces Creo que hemos visto Muchas películas de él Yo por ejemplo Sí, lo que pasa es que Yo no lo recuerdo En mi pueblo En mi pueblo En el cine de barrio Que teníamos allí Eran de De Boo Spencer Y de este tipo De paquetes Y Terence Hill Y Terence Hill Así que yo creo que Pero Ha sido una sorpresa Esta película Sí Ha sido una sorpresa Porque la verdad Es que yo no esperaba A gran cosa De esta película Que Pero resulta Que es una película Estupenda Porque el personaje De ella Vera Es un personaje Estupendo Es una chica Que se ha operado Mil veces De cirugía estética Porque ella misma Ella misma En la película Cuenta que su ideal De belleza Es el de De una transexual Y entonces ella Se ha hecho operaciones Para que parezca Para hacer una transexual Y no lo es Entonces Ese físico Diríamos Traumatizado Por la cirugía Luego tiene detrás De ella Una persona tierna Entrañable Cariñosa Que además Se da a los demás Es un poco Ignorante Y que la engañan Exactamente La engañan Su buena fe Se ve traicionada Después como alguien Que ha sido Con mucho dinero Y vuelve un poco A la zona media Que lo asume también En cierta parte Porque lo podría llevar De mala manera Es un poco A mí me hace gracia Porque van en un Opel Pequeño Pero tiene chofer Son muy italianos Entonces se ve Que ellos Posiblemente Heredaron la fortuna De su padre Y han vivido De eso Y ahora Pues esa fortuna Se va acabando Como dice la hermana Se puede vivir Con restricciones económicas Pues se puede vivir Bien Pero claro Hay que hacer Restricciones económicas Y luego Hay un momento En la película En que acude al cementerio Con Asia Argento La hija del director Darío Argento Y las dos Van a ver una tumba Que pone El hijo de O sea El personaje No tiene nombre Simplemente es el hijo Y ellas se ven Identificadas Con esa cuestión Ellas han sido Las hijas de Y entonces Parece que su personalidad Se ha anulado Por la personalidad Aplastante De su padre Ella como No que reniegue del padre Pero que Los homenajes Que se le hacen Y además No presta mucha atención Es decir Ha vivido toda la vida Esa vida De un padre Actor Famoso Y además Una niña rica Y como que Huye un poco De ese tema No presta mucha atención La verdad es que Es un poquito Dispersa Para esas cosas Dispersa Generosa Y yo creo que tiene Mucho déficit personal De familia De hijos De un marido De alguien que las quiera Que cuide de ellas Y se arropa En una familia De una madre Y el hijo Y el nieto Esa es otra historia Los timadores Que es los timadores Que es la que le termina ya De Pobrecilla De abrir los ojos A mi El personaje de Vera Me parece absolutamente entrañable Yo la quiero muchísimo A Vera Si la conozco alguna vez La abrazaré con ternura Y además Los vestidos que saca Son todas Impresionantes Si, si De gran estrella Pero de gran estrella Del bodevil O del espectáculo O de Porque además Hace casting Y recita Monólogos Para que le den papeles Si, si Bueno Se sabe Se sabe un monólogo De Scarface Maravilloso Si Yo le he puesto un 7-71 Pepe Pues yo un 7 Ah pues muy bien Son una película Que me llegó Luego he visto una película Que tú también has visto En otro horario Que es Son Que es una película De Kurwin Ayur Que es una película De Austriaca Dirigida por una directora De origen De origen iraquí ¿No? Que es afincada en Austria Y que nos cuenta Pues Unas chicas De instituto Una de ellas De origen kurdo Pues hacen Hacen un vídeo Que se hace viral Hace un vídeo Que cantando la canción Esa Lost in my religion De Rem Una de ellas No, una de ellas Las tres con Yihab Y tal Y perreando Y hacen un vídeo Con esta canción Que bueno Se hace viral Un vídeo muy bien montado Se ve y tal Y entonces Aparte de esto El mundo del TikTok ¿No? El mundo este En el que los jóvenes Están constantemente Colgando vídeos en TikTok Contando su vida ¿No? Su hermano también lo hace Entonces Yo creo que El dilema de esta chica De Yasmin Es que Vive en este mundo occidental Aunque ella quiere Conservar su cultura kurda Y cuando ella va Con la Yihab Con el Con el Con el Yihab Con el pañuelo Y todo esto Pues encuentra un cierto rechazo Pero cuando se lo quita Y va de moderna También lo encuentra O sea que es que Es nadar entre esas dos aguas Entre esas dos culturas diferentes No encontrando posiblemente el sitio Porque nadie se lo deja encontrar Además Y después está la relación con los padres Sí Un padre que la apoya Y una madre El padre no es que la apoye Es que la admira La admira La admira Y la madre se avergüenza ¿No? De su actitud Y con un hermano Un hermano problemático Problemático De este que mata jabalíes Que no son suyos Esos Entonces Bueno pues La La peli A mi modo de ver Discurre de manera Muy Muy fluida Es una peli Que yo veo Con mucho interés Luego a parte final Por no hacer spoiler No lo vamos a contar Pero las amigas van Por un sendero diferente Y yo creo que la peli Cuenta Bien Lo que quiere contar ¿No? Y el problema este Que no se puede resolver El de El de Estar en medio De dos civilizaciones Dos culturas Culturas muy diferentes Y con las redes sociales Que hay ahora No Y las redes sociales Además Siempre además Dando opinión Porque tú cuando cuelgas algo Aunque sea La mayor chorrada del mundo Todo el mundo va A dar opinión Le va a parecer mal Bien regular O sea El comentario Es obligado ¿No? El dedito hacia arriba Hacia abajo Como en la Roma antigua Sigue estando Yo la vi con agrado Me pareció una película menor No me terminó de convencer Muchas cosas ¿Qué puntuación le damos? Yo le he puesto Un 7.67 Es que a mi me gustó bastante Y luego me asombra La juventud y la directora La directora es extraordinariamente joven Sí joven Yo le pongo un 6.5 Bueno Pues bien Y a última hora Ramón se fue a ver una peli Sí Cristina Cristina Sí Cristina que es una película De esta sección Las nuevas olas Las nuevas olas Es como zona cine En Málaga O sea aquí en En Sevilla es Las nuevas olas ¿No? Y vi una película Que es Cristina Que es una película De un director Eh Servio Que es Es Nicola Spasic Y hace una película Contando la vida de Cristina Que es una transexual Que se dedica a la prostitución Pero en lugar de hacer una película Contando los aspectos más sórdidos De la vida de esta muchacha Eh Hace una película Llena de belleza Con planos muy bonitos Cristina es una persona Educada Eh 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 Muy sofisticada Que Que intenta Hacerlo todo muy bien Que recibe impecablemente A sus clientes O sea Es Es una especie De De intentar Anular Olvidar La parte más oscura De este mundo De la prostitución Y de la Y de la De la transexualidad ¿No? Entonces El director va enfocando Por ese camino La película Eh La vida de Cristina Es una vida Eh Normal O sea Aparte de su trabajo Pues ella sale con amigos A ver museos Eh Va Va A hacer picnic Y lleva una bolsa de picnic Que eso es La séptima maravilla Porque Todo es muy perfecto Y la La directora te lleva de la mano De la vida de ella ¿No? Es un director Es un director Que lleva de la De la vida de ella Sí Sí La peli Yo creo que el personaje de Cristina Es ella misma ¿No? Volvemos otra vez a A A Mezclar realidad y ficción A mezclar documental Y Y Y ficción En ciertos momentos Parece también Un cierto documental Y a mí es una película Que Que me agradó Sin ser una gran película Y le he puesto un 6-14 Y más a última hora del día Y además Cosa muy positiva No me dormí O sea que A pesar de ser una película Cumplió Cumplió No es una película No es una gran película Pero yo es una película Que se ve Yo la vi con agrado Por lo menos ¿Vale? Bueno Pues el día no estuvo mal No estuvo mal Yo sé que vosotros Tu Vuestra experiencia fue peor ¿No? Pepe y Ricardo No vamos a explicitarla No No vamos a hacer más sangre No No queréis No queréis sangre Es que las películas A ver Que no cuentan nada Que no es un documental Que no es Sí Que no hay nada Que la vida pasa Con una cámara Y hay un caracol Con un trozo de sandía Y Y varios personajes por allí Y el caracol avanza Hacia la sandía De manera lenta El mundo contemplativo Mientras vemos como Eso El mundo contemplativo La lentitud de su marcha Otro día hablaremos Eso me lo habéis contado vosotros Hablaremos más detenidamente De las películas contemplativas De las peores películas Del Festival de Sevilla Bueno Hay de todo Bueno pues Muchas gracias Bueno pues hemos llegado al sexto día Nos quedan dos nada más Nos quedan dos días Y el Palmarés Y el Palmarés Que va a haber jurado este año Que Yo creo que este año el jurado va a acertar Hombre esperemos que sí Y yo creo que Que hay unas favoritas Tiene muchas películas Hay dos Una en concreto Ahora vamos a hacer un programa de favoritas ¿Te parece? Muy bien Pepe Pues muchos besos Muchas gracias Nos vemos en un momento Hasta pronto ¡Gracias!